La Universidad de Antioquia C. de Sonzón realizó un acto simbólico en conmemoración de los 17 años del hecho violento en el que perdieron la vida 18 jóvenes del municipio. Este acto fue organizado desde la universidad teniendo en cuenta que este hecho perpetrado el 13 de junio de 2002 ocurrió en las instalaciones que hoy ocupa dicha institución. No podemos olvidar estos momentos que pasaron y aprovechar estas experiencias negativas para resignificarlos, o sea el objetivo de la universidad más que una celebración es resignificar momentos como estos para que los jóvenes y las nuevas generaciones en Sonzón y en la zona páramo aprendan de estas experiencias negativas y el objetivo de que la universidad exista. Nos ayuda a sanar estos espacios y darnos cuenta que se cambiaron las balas que se vivieron hace 17 años aquí, se cambiaron por libros, se cambiaron por cultura, se cambiaron por instrumentos musicales. Ese es el objetivo de la universidad, resignificar este espacio y entregarle a los jóvenes de Sonzón y de la zona páramo un espacio para aprender, para construir y para evolucionar. Con la asistencia de familiares, estudiantes y comunidad en general, se conmemoró este hecho con un acto simbólico de memoria, reconciliación y perdón. La idea era encender 18 velitas una por cada una de las personas que perdieron la vida en este espacio, hacer un minuto de silencio en honor a ellos y a sus familias y aprovechamos la oportunidad de que en la comunidad educativa tenemos un estudiante que pertenece a una comunidad indígena y él nos hizo lo que ellos llaman una armonización. La idea es sanar cada día más este espacio, actualmente la sede cuenta con el semillero de música, la música es también la oportunidad de sanar más estos espacios y bueno, reconstruir una universidad cada vez más grande en la que podamos educar todos los jóvenes de Sonzón y de la zona páramo. Para nosotros como seres dolientes de los muchachos, no solamente mi hijo Jesús Amado y todos los compañeros que estaban acá con él, es como una sorpresa muy grande las que nos llevamos en el día de hoy, porque exactamente hoy hace 17 años que ellos estaban acá en este pasillo, muertos y hoy se les está haciendo un homenaje muy especial a ellos. Hay que agradecerle a Dios y decirle a toda la doctora de la Universidad de Antioquia, gracias y a todo el equipo que conformaron esta actividad, agradeciéndoles con el alma y con el corazón, que sabemos que se hacen desde sus conocimientos, mirando que el mundo cambie. Hay que perdonar pero sin olvidar los acontecimientos duros de nuestra vida.